Bien, estamos de vuelta, gracias por continuar con nosotros a través de Color Visión y de la 107.7, la Super 7. Hoy habrá un entaponamiento más complicado que el que hemos tenido en los últimos días. Se comenzó a entregar ayer la regalía Pascual, el sueldo 3. El doble sueldo, es un derecho, un regalo. El sueldo 3 de esta mañana, Oscar, hacía ese señalamiento y yo le digo, esa es la regalía. No me gusta eso, más sueldo de la gente vieja de adelante, porque para la que era que regalaba eso, regalaba el último día y no regalaba, 500 veces, pero eso es la regalía. Bueno, pues está bien, pues siguen ahí, atrasados. Mire, pues tenemos aquí con nosotros para conversar ahora a Enrique Romero, es el alcalde de Puñal en Santiago, dirigente del Partido Revolucionario Moderno. Don Enrique, buenos días, bienvenido. Buenos días. ¿Cómo está Puñal? Muy bien, gracias a ustedes. Buenos días, alcalde. A Oscar, a Dani, a nuestro amigo Luisín. Mire, alcalde, yo quiero que antes de que usted nos diga lo que usted va a decirnos, usted le explique a la gente por qué eso es Puñal. La gente tiene como la idea que es que ustedes sacaban Puñal para matar gente. No, es un accidente geográfico, una confluencia de dos pequeños arroyos, el arroyo Camitico y el arroyo Puñal. Entonces, cruzaba y ahí mismo pasaba el Camino Real, como decían. Y los que llevaban los productos a la vega, tenían ese punto para abrevar los animales, descansar, cambiar la carga, bañarlo, comer ello y seguir a Santiago. Cuando terminaba, en el mercado, decía uno al otro, te espero en el paso del puñal. Y se quedó ahí el puñal de la comunidad. La formación parece un puñal. Sí, parece un sable. Ok. Ya no usan puñal, porque antes los alcaldes, el arma de reglamento era un puñal. Era un puñal. Los segundos alcaldes, básicamente, usaban un puñal enganchado. Eso no se usa. Bueno, cuidarán algunas personas mayores que tengan sus puñales por ahí. Bueno, el jefe argentino de la policía al despedirse, el señor... Entregó todo... Dice mil armas, lengua de mime, saca hígado, arregla páncreas. Él debió mandarlo allá a puñal, porque hicieran un museo con eso. Quiero mandar a puñal. Mire, alcalde, cuéntenos, ¿qué se está viviendo en puñal hoy? ¿Su partido? ¿Qué tal está? Hay... Santiago es una plaza interesantísima para los partidos políticos, entre otras cosas, por la gran cantidad de electores que hay en Santiago. ¿Cómo anda el electorado de su demarcación? Mira, la provincia de Santiago representa... Perdón, antes de que usted nos diga, un cafecito Santo Domingo, para que no se enfríe. Gracias, gracias. Gracias. Cafecito del bueno. Muchas gracias. Pues cuéntenos, ¿qué pasa con puñal? ¿Cómo va eso? Puñal es parte de Santiago. Puñal, cuando nosotros asumimos la alcaldía, estamos en la posición 9 de los 10 municipios que tiene la provincia de Santiago. El jueves pasado, este jueves, se entregaron los datos finales del censo de la provincia de Santiago. Y puñal pasó de la posición 9 a la posición 3, solo por letras del Gran Santiago y de Tamboril. Cuando va... ¿Por el número de electores ahora? No, por el número de habitantes. De habitantes. Pero usted va al MEPI y Puñal pasa de la posición 6 a la segunda posición económica dentro de la provincia de Santiago. ¿Y qué ha ocurrido ahí? Bueno, Puñal hace la implosión inmobiliaria de desarrollo. Puñal tiene 300 empresas. Puñal tiene el aeropuerto. Se hizo la entrada de Santiago, pero es todo el corazón de Puñal. Justamente donde Tejón es el límite de Puñal. ¿Cuánto califican de habitantes en la entrada de Puñal? Ahora mismo 46.090 de acuerdo al dato. ¿46.000? ¿Pero eso es más que alguna provincia del país? No, porque una no, que seis provincias. Si eres 46.000 habitantes. 46.000 habitantes certificados con el último... ¿Y de esos cuánto votan? ¿Cuánto votan? En Puñal hay una población flotante por la cantidad de empresas que hay por el aeropuerto y tiene 42.000 y algo de votantes. ¿Y el presupuesto le da...? El presupuesto se está establecido con lo que es todavía la estadística del 2010. Es 4.400.000 pesos y con la llegada de nosotros a la alcaldía se eficientizaron los cobros y pasaron de un millón a cobrarse unos 5 o 6 millones de pesos en albitro. Entonces usted tiene ahí el aeropuerto y varias empresas. Allá hay 300 empresas. Puñal fue una parte prácticamente del centro urbano, o sea, del casco urbano de Santiago. Es la entrada de Santiago. ¿Y ahí es donde se está creciendo ahora mismo? De Puñal comienza justamente donde está la entrada de la aeropuerto. ¿La parte inmobiliaria nueva de la Fuera de Santiago? En Puñal hay una inmobiliaria que actualmente están cundiendo más de 4.000 apartamentos por año. ¿Más de 4.000 apartamentos? Por el sector privado. Desde el punto de vista, digamos, eso es bueno para el crecimiento del municipio. Y si se proyecta, continuará así, porque la ciudad suele crecer hacia esos lugares. En Santiago no puede crecer más, entonces sale a las áreas cercanas. ¿Qué significa esto como reto para el ayuntamiento? Porque los servicios que se exigen son más. Las necesidades incrementan. Los presupuestos a veces es más difícil comenzar a cobrar de nuevo. O sea, es un reto importante este para ustedes. Mira, es bastante difícil para el alcalde. Primero, cuando nosotros llegamos encontramos un ayuntamiento endeudado, 18.5 millones de pesos, con un solo camión para la recolección de basura, el cual tenía defectos, la computadora no se vía, no tenía goma. Y en esa situación, hoy nosotros tenemos nueve camiones de recolección de basura. ¿Ustedes no tienen el contrato tercerizado? ¿Ustedes manejan directamente? No, directamente el ayuntamiento. Y vertimos a Ecoparca Raffex, porque en Puñal no hay vertedero. Entonces, con el crecimiento que lleva el municipio, es difícil desde el ayuntamiento tú caerle atrás. Y un plan de manejo, participando el sector privado, que no ha colaborado con camiones, el presidente de la república, que no ha colaborado con camiones, la liga municipal dominicana, que no ha colaborado con camiones. En Puñal no era un municipio que no había ni normativa municipal, cuando nosotros llegamos. Entonces, usted no sabía ya cuánto costaba un metro de movimiento de tierra, era un lindero cuánto era. Usted construía, entonces se construyó todo eso con asesoría del MEPI. Era un campo. Usted llegaba, aquí vivo yo. Y ni se respetaba lo que era un área agrícola, lo que era un área comercial, lo que era un área industrial. Entonces, que encontramos la realidad, casi 300 empresas, colocadas como fueran, tirando muchas veces desechos industriales a las cañadas, a los ríos. De hecho, todavía hay un río que tiene muchos problemas allá, sobre todo el río de Colorado. Pero todas esas cosas, comenzamos a trabajar, organizamos el municipio, organizamos la captación de arbitrio dentro del municipio, organizamos la recogida de basura, pasamos de un tiraje de 11 a 12 toneladas de basura, tirando 287 toneladas de basura diario, en dos turnos, nosotros. ¿En qué tiempo? ¿Eh? ¿Ese crecimiento en qué tiempo? Ese, al segundo año logramos ya. O sea, pero me refiero a usted, ¿tú tienes cuatro años nada más o ocho? Cuatro años. Cuatro años. Entonces, cuatro años, pues ya cambió totalmente. Mire, Enrique, y... Perdóname, Dani, porque no me siento totalmente respondido. ¿Usted tiene, digamos, dentro de su plan para continuar, porque usted quiere conseguir ahí, un plan a la ciudadanía de ahí, y cómo usted va a manejar ese crecimiento? Porque ahí hay, por ejemplo, usted plantea eso de cada quien por su cuenta. Bueno, ustedes tienen que enseñar áreas verdes ya, tienen que enseñar dónde van a ir parques, dónde van a ir hospitales, dónde van a escuelas para que siga creciendo de forma ordenada. Cuando nosotros llegamos a Puñal, el cuerpo de bomberos de Puñal era una camionética con un tinaco y un fulgón. Hoy es un edificio. Tenemos 30 bomberos, tenemos 6 camiones de bomberos, tenemos ambulancias, tenemos hasta carros fúnebres. Puñal tiene industrias que manejan químicos, por lo tanto también tenemos que tener bomberos especializados en desastres químicos, y de hecho tuvimos un desastre en el 2022 con una explosión de una cadena de una fábrica de ACI, allá en Puñal, y el traje de manejo de un siniestro químico es diferente al manejo de un siniestro técnico. Todo ese equipamiento llegó a los bomberos. El cuartel de Puñal es una casita todavía, porque están ahí, de 1962 de tabla. Entonces hoy estamos haciendo un nuevo destacamento. Enrique, ¿usted tiene alguna responsabilidad en el partido? ¿Tiene algún cargo en el PRM? Yo soy el secretario general de la provincia. ¿De la provincia? Sí. Entonces usted tiene que tener algún tipo de participación en un problema que el PRM no ha podido resolver. ¿A quién van a llevar como candidato a senador? Fíjate, allá... ¿En la provincia? En la provincia hay diferentes líderes, está la presidenta, doña Rosa Santos, está Federico, que han nebozado sus aspiraciones. Muchos compañeros de la base, empresarios, económicos, viendo el resultado de lo que ha tenido mi gestión al frente del municipio de Puñal, pues también piensan que yo podría también ser un buen candidato a senador. ¿Pero usted se incluyó ya como candidato a alcalde? Sí, porque yo soy un hombre del presidente, sin reserva y sin resabio. ¿Sin reserva? Y sin resabio. O sea que si no lo escogen, usted no tiene resabio. No, y si quiere, y si necesita la candidatura que está a disposición de él. Me llama la atención su oficio que usted se dedica aquí, y usted no tiene la I. Ah, bueno... Usted habla de... Hablo, vaya de este lado. Sí, usted como... es cibaeño, pero... No, pero no solo cibaeño, por origen y por raza. ¿Usted tiene alguna empresa o algo? Yo soy médico de profesión, cirujano, torpeda, traumatólogo, tenemos inversión en el área de la salud, y también soy productor agrícola. Oh, pero usted es un hombre polifacético, del campo y de la ciudad, que sigue la carga. No le veía la pinta de tener una industria así, sino esa pinta da, cirujano y... Entonces, le decía... ¿Usted se quiere meter en política? No, está metido, secretario general del PRM Santiago. Bueno, pero los políticos somos actores, y el presidente lo que más necesita es un funcionario ahora que le ayuden a seguir gestionando una obra de gobierno maravillosa que lleve, y sobre todo en Santiago. En Santiago que el presidente va a ser desbordado. Antes de que usted se nos vaya, una última pregunta de parte nuestra. ¿Cómo está la disposición de logística para la gente de Puñal, que tiene que celebrarse una vida en grande ahora? Mira, el ayuntamiento, desde que nosotros asumimos en Puñal, siempre ha dado un gran apoyo, sobre todo a la familia menos pudiente. Lo hacía no antes, porque nosotros venimos de una familia que tiene ese tipo de servicio comunitario. Pero luego que estamos en la política, y con los elementos que pone en la mano la dirección del Estado, pues uno lo amplía mucho más. Allá se va a celebrar en grande. Allá se ha celebrado en grande, porque yo soy alcalde, allá he estado tocando. Arrancamos con Peñazoazo. El año pasado fue Fernandito. Ahora le pedimos el pueblo que diga, dice que vuelva y le llevemos a Fernandito. Sí, siempre hay el apoyo que se le está dando a cada uno. Y hay asunto, hay asunto. Hay logística, dijo Enrique, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Gracias a Enrique Romero, que es alcalde de Puñal en Santiago. Nos vamos a publicidad. En Merebe estaremos conversando con el doctor Roberto Rosario Márquez, dirigente de Fuerza del Pueblo.